Lo más difícil tanto en este viaje como en muchos otros es la mente. Hay muchas veces que yo no camino con mis piernas, yo camino con mi mente. Con esta premisa, Santiago Sánchez va caminando desde España con rumbo a Catar desde enero. Voy a apoyar a mi selección, voy a apoyar a España. Yo soy español, me gusta el fútbol y me haría mucha ilusión que me recibiera el equipo. Tener unas palabras, tener un poquito de tiempo con ellos para decirles cómo ha sido la experiencia. El poder de superación, sacrificio. Que no ha sido fácil llegar hasta Catar y para darles un poquito de energía y motivación para que lo dejen todo en el campo. Buenos días. Aquí estoy. Muy bien, a la montaña. Para entrenar. Para alcanzar su meta de unas 4 mil millas, ya pasó a pie por Francia, Mónaco, Italia y San Marino. Cruzó en barco a Albania y retomó la caminata por Grecia y Turquía. Ahora está en Irak y solo le falta un largo tramo por Irán. Aquí debajo llevo la almohada. Esto es una almohada. Y la bolsa esta es una bolsa estanca, en la cual voy cogiendo agua y aquí es donde lavo la ropa. Pero junto a su carro con pocas cosas, lleva algo que nadie ve. Un botón de pausa al estrés. Yo he encontrado mi botón, lo tengo aquí, llego con este dedo, llego, le doy. El mismo botón con el que puso play a su sueño de catar. Si no les pones una fecha, no se cumplen. Tienes que decir, tal día me voy y tal día me fui. ¿Qué tal? Hay que tener aguante. Santiago camina unas 10 millas al día y ya hizo otras proezas similares para seguir a su equipo. Es futbolista federado y boxeador amateur. Además, dejó su trabajo en una empresa de transporte y la comodidad de su casa, de su hogar. Y se propuso en su recorrido limpiar las calles, plantar árboles y además dar charlas educativas. Qué interesante, ¿no?